Buenas noches y venidos a un nuevo vídeo a las 12 y 13 y por fin se ha serenado ya el tráiler de Injustice 2 Como ya sabéis, me quedo despierto para verlo y he visto el tráiler 3 veces antes de hacer la noticia Yo lo siento mucho, que sé que la tengo que hacer rápido y demás, pero es que me ha gustado tanto que lo he visto 3 veces O sea que... Básicamente lo tendréis en la descripción el tráiler gameplay, dura un minuto y medio Y se pueden ver varios superhéroes en lo que es el tráiler Se puede ver también algún tipo de cambio de armadura y demás, como el que vemos en el Rival y demás Pero parece ser que será más bien estético que otra cosa, ¿no? Por el estilo Envuelven los cambios de escenario también es muy parecido al 1, de hecho O sea, se parece muchísimo muchísimo al 1 por lo que se ha podido observar y demás Excepto por los cambios gráficos y todo esto Pero es muy parecido al primero con nuevos superhéroes que es en lo que se han centrado quizás más En enseñar las novedades de personajes que tendremos, aunque han enseñado pocos nuevos, podríamos decir Han enseñado poquitos, me imagino que enseñarán algo más a lo mejor en el E3 Aunque no creo que en el E3 lo enseñen algo más Quizás para el Evo de este año enseñen un poquito más Así que nada chicos, nos vemos en el próximo vídeo y nada, hasta la próxima ¡Gracias!